Es una persona que fue dada de baja el 22 de agosto de 2017 y que, como usted bien lo dice, fue víctima de un ataque directo en el Cañón del Pato y perdió la vida. Lo único que le puedo decir es que está dado de baja. Tenemos información que sí, obviamente información no corroborada, que parece que estaba trabajando como escolta con alguna persona que tenía una nave industrial. Me dijeron que no es en OTAI, parece que es en Murúa. Sin embargo, algo que es bien importante hacer notar es que, recuerden que para ser guardia de seguridad privada, escolta, trabajar en una empresa de traslado de valores, prácticamente se deben de cumplir los mismos requisitos que para ser policía. Una persona que fue removida de su cargo o que está suspendida, no puede ser guardia de seguridad privada porque todo se tiene que subir a una plataforma, que es el Registro Nacional de Personal de Seguridad. Entonces, una persona que quiere darse de alta en alguna de las modalidades de servicios de seguridad privada, como las que ya comenté, pues lo primero que se hace es que se toman sus huellas y se verifica si no tiene, obviamente, órdenes de aprehensión, antecedentes penales o un antecedente administrativo de haber sido policía y haber sido de baja por una situación que sea adjudicable el elemento. En este caso, si se corrobora lo que se está planteando, pues se estaba haciendo de manera ilegal, obviamente no tenía autorización de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para poder llevar a cabo ese servicio. Por eso es bien importante lo que hemos venido diciendo, que si se va a contratar a una persona o a una empresa, se verifique primero que esta persona o la empresa cumpla con los requisitos que establece la ley y sobre todo que tenga un permiso vigente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lo cual se puede verificar a través de la página de internet de esa institución.